Ha pasado un año, pero aún te extraño, no olvido los teamos, los besos que nos dábamos, el día que lo hacíamos... Hola que tal gente, hola que tal Ray, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy voy a reaccionar a una canción que tenía que haber reaccionado hace ratito, un tremendo flow, Touchdown de Kid Keo junto a El Alemán. Muchas personas me han pedido esta video de reacción y me han dicho por favor reacciona la de Max Ray, y por favor reaccionala, que en su tiempo no la reaccionaste y muchas personas la reaccionaron, tú te la perdiste. Y la verdad es que yo quería reaccionar a este temita, pero no pude, me bloquearon la reacción por los derechos de autor. Pero creo que ahora las cosas están más calmadas, ahora ya que se ha escuchado bastante, puedo reaccionarla. Así que la vamos a tener en el día de hoy. Mi gente, antes de empezar, quiero pedirte que por favor le des un like a este video y dejes un comentario. Anda a seguirme a mi cuenta de Instagram si aún no me has seguido como DemaxReady, ya que hay una sorpresa en la cuenta de Instagram. Así que mi gente, nos esperemos más y démosle play. 41 de fiebre, ando prendido. 41 de fiebre, ando prendido. Y vemos que suena un ritmo bastante extraño al inicio de este video. Vemos a Kid Keo y vemos al otro chico, los dos sin polera. Esto va a estar bien desordenado, cabrón. Pero viniendo de Kid Keo, creo que va a haber un tremendo flow aquí. Oye, 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 tenemos el toque. Oye, 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 mira, se escucharon ese, como partió esta pista, cabrón. Uff, aún ni siquiera ha empezado esto y ya como que tengo buena expectativa de lo que va a pasar aquí, cabrón. Fuego, fueguito mi gente. Touchdown, te hacen bailar, te hacen mover la cabeza. Saben que la cabeza se me mueve sola con esta canción, viejo. Solita se me mueve esta canción. Así que déjenme su mejor minuto en los comentarios, por favor, mi gente, que yo estoy activo. Me gusta. Touchdown, they wanna take me down, scurvy faces, move around, selling squares and game punts. I'm off the top, I'm off the ground. Ese inglés, viejo. Ese inglés. Fucking nigga, cabrón. Qué tremendo, qué tremendo. Cómo no escuché esto antes, cabrón. Aunque sí lo había escuchado en la calle o por algún lugar. Pero qué flow, qué flow que Keo te pasaste. He escuchado bastantes temas tuyos, están durísimos. Rapper pussies, tengo un usi, mejor tírate pa' un lao. Tengo una triple Keo pa' tu chica regalao. Le doy de fumar to' a un lao, después voy de subir y cao. Cómo quedan las chicas después de escuchar esta canción. Qué deben decir. Hoy, es muy sexy Keo cuando canta. Hoy, no, de verdad que está súper caliente esta canción. Keo, Keo eso no es nada, cabrón. Keo tiene unos temas, pero oh, qué tremendo. Súper sucio, súper sucio. Pero aún así, tiene mucho flow, cabrón. Ando con un Gucci Gucci. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Ay, oye ese Gucci gang Rimmies. No sé qué pasó con ese Gucci gang Rimmies, pero parece que lo eliminaron. Como que a Lil Pum nunca le gustó ese tema o no sé qué habrá pasado ahí, pero... ¿Por qué habrán eliminado al Gucci gang Rimmies, cabrón? Pro. Eso, eso. Ando con un alemán ahí. Chicas bastante bellas también. Un tremendo. No veo nada malo en esta canción. Tiene uno de los flows que me gustan a mí. Me gustan estos flows así. Con estos ritmos. Bastante tiga, ¿o no? A tiga lo escucho bastante y tiene un flow muy parecido. Touchdown de una, viejo. Touchdown de una. Marcando ahí. Kit Keo. Oye, Kit Keo me sorprende, cabrón. Kit Keo de verdad que no se pierde ni una. Vamos a estar reaccionando a las nuevas canciones de Kit Keo, mi gente. Me voy a activar con Kit Keo, de verdad. Incluso todas las canciones buenas, todas las canciones más pegadas de Kit Keo que han salido en algún momento. Si no las tengo en D-Max Ready, las voy a reaccionar ahora. Espero que no les moleste tampoco que las reaccione. Ah, después, cabrón. Mami, tengo el touchdown. Sí. Touchdown. Tenemos el toque. Por eso quieren nuestro sound. Tuerna. Got it touchdown. Oh, ¿qué pasa? Ay, con paso y todo, cabrón. Miren eso, por favor. Oye, Kit Keo, la combi completa. Nuestro sound. Got it touchdown. Bah, directo, cabrón. Te salió durísimo. Sí he visto ese paso, sí he visto ese paso. Muy americano también. Ay, qué flow, cabrón. Touchdown. I gotta touch down. Touchdown. Mami, tengo el touchdown. Touchdown. Tenemos el toque. Tienen el toque, pero de una. El alemán, cabrón. Está el alemán ahí. No hemos escuchado el alemán. Me imagino que igual va a salir cantando en esta canción. Vamos a seguir dándole play a esto. Está durísimo. No soy Luis Mi, pero me dan pompis. No, te pasaste. Te pasaste, alemán. No soy Luis Mi. Y vemos a Kit Keo también ahí al otro lado. Y las dos ahí tirándole la pompis, cabrón. Oh, yeah, hey, pero dime, boom, baby. Nobody can fuck with me. I got bitches in my way. Booty como Cardi B. Me chupan como Bacardi. A la verga de mi tí. Ah, ja, ja, ja. Booty como Cardi B. No, mi gente, esto es otro flow. Incluso estaba bien adelantado este flow. Yo creo que ustedes no están listos para esta conversación. Ah, se han dado cuenta de eso. Que hay varios diciendo, ustedes no están listos para esta conversación. Pero yo voy a decir que, no sé, que Kit Keo es mejor que Anuel y bastantes cosas así, no sé. Han salido muchos memes, cabrón. Ok, otro flow. Duro. Calzó perfecto, calzó perfecto. Te lo juro que calzó perfecto ese flow del final. Porque como que ya habíamos escuchado mucho. Entonces ahora falta otro flow diferente. Mira como lo desnujo. Aquí ya no hay tu boy puro lili puro sugo. Camis me dicen en nubo a ti te pedigrita, puto. If you wanna have a problem 45, I'ma pull up. Oye mi gente, para que ustedes sepan, esta canción ya tiene casi 100 millones de visitas, cabrón. 100 millones. ¿Y salió cuándo? El 2018, viejo, igual. Bastante, bastante. Bastante, cabrón. Más de... ¿Cuántas visitas? Dos millones por mes, cabrón. Jamás pull up, ya estás muerto. Tú no vendes, ni un concierto. Tengo el toque, fuma esto. Estamos en top live, todo el día beso. Got a touch down. No. Rompieron. Rompieron fueguito en este temita, mi gente. Fueguito. Y qué bueno que ya lo estamos reaccionando. Aquí vamos a estar reaccionando bastantes canciones que me han faltado reaccionar en este canal. Y que se las voy a traer así, pero como pan caliente. Touchdown. I got a touch down. Touchdown. Mami, tengo el touch down. Sí. Touchdown. Tenemos el toque. Por eso quiere nuestro sound. I got a touch down. Los bailecitos de Kitkeo. Me encanta, me encanta Kitkeo. Siempre me ha gustado su personalidad. Es diferente a los demás traperos, no sé. Como que llega y te la dice. Es súper directo. Touchdown. I got a touch down. Touchdown. Mami, tengo el touch down. Touchdown. Tenemos el toque. Por eso quiere nuestro sound. Ok, ok, mi gente. Déjenme en los comentarios si les gustó esta canción. Vamos a estar reaccionando a más del keo. El keo el que de verdad lo hace brutal. Así que eso, mi gente. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Dejen un like. Dejen un comentario. Déjenme su mejor parte también en la descripción. Y nos estaremos viendo muy pronto. Adiós, Redis. Ey, ¿qué pasa, Redis? Más que nada se me olvida decirles que tengo promociones disponibles para que me hablen a mi correo electrónico. Si quieren que muestre su música en mis videos. Si quieren salir antes de uno de mis videos solamente tienen que mandarme un correo electrónico. Y les voy a dar los planes publicitarios para que salgan en este video. Y también para que se promocionen y mucha gente más escuche su música. Vea su canal. O vea lo que ustedes quieran entregar. Su negocio o su producto. Háblenme a mi correo y les voy a dar todos los planes publicitarios. Así que ahora me voy. Muchas gracias. Adiós, Redis.